El tema, si se quiere, tenemos en línea a una figura que sin duda es un referente del espacio del frente de todos y que además también dentro del sector de la lucha popular de los últimos 20 años, ¿no? Como es Luis de Lía, lo tenemos en línea. Luis, buen día, aquí de ahí un mañana te saludamos con Leo Rossi y Mateo Lascano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo están? Buen día. Buen día, mucho gusto. Luis, ¿participó ayer del locro de Florencio Varela? Yo no, estuve anteanoche en el locro que hubo en el partido justicialista ahí con el presidente y todo el gabinete. ¿Y cómo fue el clima ahí, un clima, digamos, de concordancia, más allá de que obviamente estaba en la fila? Sí, sí, sí. De mucha concordancia con muchas figuras nacionales y provinciales. Este, un momento muy emotivo, muy lindo, muy vindicativo para algunos compañeros. No, muy bien, muy bueno. Y ese tipo de comidillas, si se quiere, que no están en la exposición pública, digamos, con discursos o con actos de gestión, ¿se habla también sobre la idea de reforzar la unidad? ¿Es como que es la oportunidad también como para acercarse al compañero o la compañera que por ahí tenga alguna visión distinta y machacar con algún mensaje en el buen sentido, digamos, desde convencerlo o desde buscar la unidad, o por el contrario es el momento en el cual se aprovecha desde, digamos, de una forma inconsciente... Hay un debate de ideas, hay un debate de ideas que es muy interesante, esta no es la Argentina ni el mundo de hace 20 años, este, ahí el Papa Francisco viene señalando un camino, que es el camino de la concordancia, y hoy es casi un hándicap que tiene Alberto Fernández, que es como una especie de extremista del diálogo, ¿no? Fíjense con las retenciones, en vez de imponerlas por decreto, él abre la discusión y las quiere mandar al Congreso, ¿no? Para que, bueno, todos asuman su papel en la historia, inclusive la oposición, y nos demos cuenta que la única manera de poder controlar el mercado interno es poniéndole el límite a las exportaciones, ¿no? Este, creo que ese es un poco el camino, ¿no? Es el que... el camino de este tiempo en el cual amenazamos con tener tres o cuatro años muy buenos de crecimiento económico, que esperamos sean también de distribución, ¿no? Y, pero, para otros, hace el mismo análisis que usted, que por estas circunstancias actuales es el tiempo de imponerlo, ya sea porque la oposición está en una postura intransigente, o bien porque las circunstancias mundiales lo ameritan, digamos, es un contexto inédito. Mire, tenemos 70 años de lucha distributiva en la Argentina. Sí. Detrás de todos los golpes de Estado estuvo la lucha distributiva. Es más, hubo un genocidio por el problema de la distribución de la renta y la riqueza nacional, que es la discusión que se esconde detrás de la inflación, ¿no? Digo, es hora de que iniciemos un camino distinto, donde, bueno, el círculo rojo y los sectores sindicales y sociales nos sentemos y acordemos costas para el progreso, para el desarrollo, para tener una sociedad mucho mejor en un país. Entonces, miren, yo hoy le decía a un amigo, el grupo de los siete está invitando a Argentina y la quieren transformar en proveedor exclusivo de gas, de petróleo, de litio, de alimento. Estamos en la crista de la ola. Ahora, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre los argentinos y la verdad que yo le reconozco a Alberto Fernández una capacidad que yo no tengo para los acuerdos, pero que es el camino absolutamente necesario para recorrer este tiempo que, bueno, se ve tan promisorio, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Leo Rossi te saluda. Tanto tiempo que... Sí, ¿cómo estás? ¿Qué no hablamos? Estoy viendo una foto acá de la otra noche, un abrazo con el presidente, con Alberto Fernández, y hay una expresión muy significativa en tu cara, de una mezcla de cariño y admiración, un abrazo sentido, con la mano en el pecho tuya, en el pecho del presidente, de altura del corazón. Digo, ¿hay algo de eso? ¿Hay cariño y admiración por Alberto Fernández? Mira, con Alberto tuvimos muchos desencuentros, muchos años de desencuentro, de pelea, de... Y ahí vos vas descubriendo al personaje real. Y me encontré con un buen tipo que no es corrupto y que es una especie de extremista de diálogo y de la concertación. Y eso es muy bueno. ¿Sabés qué le estaba diciendo en esa foto que publicaron muchos medios? Sí. Le estaba diciendo que esa tarde él había hablado ante el círculo rojo y que había estado, a mi juicio, extraordinario. Bueno, porque señaló el tiempo, los desafíos que tenemos, y la verdad, yo, así como el peronismo fue hijo de la Segunda Guerra Mundial, empiezo a ver que esta nueva Argentina va a ser hija de este tiempo. Uno, miren los precios de los commodities, digo, este es un país inmensamente rico, saqueado una y otra vez, ¿no? Bueno, será la hora del desarrollo y el peronismo. Te escuchaba recién decir, con una gran sinceridad, un gesto que valoro, esto de que Alberto Fernández es un extremista del diálogo y que a vos no te sale también eso, que no es tu principal cualidad. Tampoco ha sido la principal cualidad en su momento de Cristina Fernández. Bueno, de hecho, hoy en día también le cuesta un poco. Máximo Kirchner, una cuestión casi familiar, pareciera, ¿no? Como allí, como de un hilo conductor que parece que van siguiendo. En esta noche, en este locro, se recordó la asunción de Néstor Kirchner, el gran padre de lo que ha sido el kirchnerismo, que después terminó viniendo en lo que es hoy en día frente de todos y demás, ¿no? ¿Por qué no estuvo presente, o por qué crees que no estuvieron presentes Cristina, Máximo, y todos aquellos que responden a la visita? La verdad, no lo sé. ¿Te extrañó? No, no me extrañó, dadas las actuales circunstancias. Ahora, para el año que viene necesitamos un fuerte éxito económico y necesitamos unidad. A ver, Alberto necesita de Cristina y Cristina necesita de Alberto. Y si no tenemos unidad, nos estaremos comprando una derrota inadmisible, ¿no? Este año que viene. Alberto volvió a darte, quizás, allí, por lo menos, por lo menos en este abrazo, en esta foto, un lugar que, bueno, no se te vio en muchas fotos con Cristina, por ejemplo, últimamente, y la sensación que daba era como que te esquivaba un poco ella, ¿no? Bueno, digo, a ver, ¿sabes por qué fui preso yo? Por parar un golpe contra Cristina. Y te voy a explicar por qué. A mí, por aquel famoso golpe ruralista, me dieron cinco días de prisión en suspenso. Que quedó firme, cinco días. Y se intermumpió la prescripción de la causa por la protesta en la Comisaría de la Boca, y terminé tres años preso por ella. Ahora, en mil días estuve preso, salí el día número mil, jamás, ni ella ni Máximo, llamaron a mi familia para decirle, ¿qué cómo están? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Si no, bueno, ahora, de eso no bebe mi corazón, ¿eh? Yo con Alberto estuve un año y medio preso. Ahora no salí a tirar piedra. Porque yo vengo a una escuela que dice, primero la patria, después el pueblo, y después nosotros. ¿No? Y la verdad, yo empiezo a ver que a la patria y al pueblo le empezó a ir bien en la Argentina, y lo que corresponde es que lo apoyemos, Alberto. Luis, y en los comentarios, usted tiene mucha presencia territorial y en las barriadas, ¿coinciden con esa mirada o hay mucho más pesimismo? Mira, vos vas al conurbano y hay un boom de consumo popular, ¿no? La cosa está muy bien. Estaba mal, ¿sabes cuánto? Cuando en el 2001 teníamos 23% desocupado y no había un solo programa social. Hoy hay 7 puntos de desocupación. Lo mismo que cuando se fue Cristina, en el 2015. Y tenemos 22 millones de argentinos protegidos con algún programa. Y de esos 22 millones, 14 millones que reciben 3 programas, ¿no? Entonces, hay que bajar un cambio, hay que serenarse, hay que trabajar. Acá los empresarios y los trabajadores tenemos que sentarnos con el gobierno para ver cómo construimos un proyecto común. Lo que quiso hacer Perón en el 73. Y las juventudes, incluyo, en vez de sentarnos, le matamos a Ruchi, ¿no? Este, eso, no tenemos que volver a matar a Ruchi, ¿eh? Tenemos que sentarnos en una mesa y como quería el pelón, ponernos de acuerdo y caminar, caminar al progreso definitivo de la patria, que es lo que nos merecemos, ¿no? ¿Y si no hay voluntad de acordarte por parte de la oposición o de parte del Círculo Rojo? Bueno, yo primero quiero darle posibilidad de al diálogo, ¿no? Este, yo ahí me preguntaba esta mañana, ¿no sería bueno que 3 o 4 de los viejos dirigentes piqueteros vayamos a hablar con Pagani, con Roca, con los dueños del Círculo del otro lado y hablemos, ¿no? Por ahí Pablo Moyano, el propio Daer, que estemos, y volvamos a hablar que es necesario aprovechar este momento histórico para la economía argentina, ¿no? Vos sabés, Luis, que a mí esto me marca indudablemente una tendencia y valoro y disfruto y aplaudo esto que vos estás diciendo de sentarse a hablar. Ahora, esto habla indudablemente de una bajada de línea del presidente y este exceso de diálogo que vos decías, o el fundamentalista del diálogo, porque no sé si con Cristina uno estaría escuchando estas palabras. Y cuando hablaba recién, Mateo, te preguntaba con respecto a esto de si la oposición, yo creo que el principal problema que está teniendo hoy en día el Frente de Todos, barra kirchnerismo, también que se ha ampliado un poco el tema, está en el diálogo interno, ¿no? Cosa que no se vio ni en el gobierno de Néstor ni en el gobierno de Cristina. Esta ruptura interna. Era otro momento histórico. La vida de los pueblos y la vida de las personas no es una foto. En todo caso es una película. Hoy estamos en un tiempo totalmente distinto. Necesitamos el diálogo y la concertación de todos los sectores argentinos. Por ahí Cristina es una mujer brillante, muy inteligente. Sin duda. Digo, por ahí se da cuenta, digo, ¿no? Vos dijiste Cristina lo necesita a Alberto, Alberto lo necesita a Cristina. Está clarísimo, si no hubiese sido muy difícil que pueda ganar las elecciones pasadas, Cristina, ¿no? Con un golpe realmente impresionante de ponerlo a Alberto así como candidato a presidente. Ahora, en ese momento se dijo, y se habló mucho de, te acordarás vos, ¿no? Cosa que uno no comparte. El Albertíter y todo esto. Y también se dijo, bueno, en algún momento se van a terminar rompiendo porque los cegos terminan siendo siempre lo que terminan. ¿No le está dando un poco la razón con esta actitud, Cristina, a todos aquellos que opinaron de esa manera? Mirá, ¿sabes por qué le hicieron el tractorazo a Alberto? ¿Por qué? Porque en lo que va del año incautó 1.900 camiones de contrabando a Paraguay, porque modificó las cartas de porte, que ya no son de papel, son digitales y no se pueden truchar. Y por qué desde los satélites AOCOM, esto me lo enseñó Filmus, desde los satélites AOCOM le sacan foto a los campos y se lo comparan con la declaración jurada. O sea, una tremenda y exitosa lucha contra el contrabando. Ahora vos no lo vas a ver Alberto Fernández subido a un banquito gritando, yo soy... No está en su ADN eso, él es un hijo de un juez, profesor de Derecho, un tipo que ha hecho el recato y el segundo plano toda su vida. Yo no le puedo pedir lo que no es. Ahora empezamos a aparecer otros compañeros, como Agustín Rossi, Aníbal Fernández, Luis de Lía, que salimos a decir lo que Alberto no puede decir. Sí, pero digo, acá también hay confrontación y hay cosas concretas. Ahora, viste, por ahí no es tiempo... A ver, el kinerismo cómo controlaba la inflación. Controlaba la inflación con Moreno con una 9 arriba de la mesa, cuando se sentaba con los empresarios, y algunos funcionarios nuestros mintiendo los números del INDEX, que ahora están varios citados a Estados Unidos, a la justicia norteamericana por haber mentido los números del INDEX. Tampoco podemos seguir así. Hagamos nuestra propia perestroika y empecemos a ser un país serio. ¿Cómo? Los países desarrollados se desarrollaron cuando se pusieron de acuerdo. Esa es la verdad. Esto que vos decís, que todos hablan, que empezaron a aparecer los canales, es verdad, y me llama la atención a mí, por ejemplo, a nivel propio Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, siempre ha dicho el ser amigo de Alberto, y lo ha reconocido públicamente, estando fuera del gobierno, ahora que es ministro mucho más. Digo, pero salió hace días atrás a tener declaraciones duras también contra Cristina. O sea, hombres que han sido parte fundamental dentro del andamiaje de Cristina. En tu caso, el de Aníbal, el de Julio De Vido, que Julio De Vido dice lo mismo que está diciendo vos. Vos dijiste recién, estuve tres años preso, mil días, no llamaron ni una vez a mi familia si necesitaba algo. Julio De Vido y su mujer, con la que hemos hablado un montón de veces, dicen exactamente lo mismo. Jamás llamaron, y nosotros pusimos la cabeza por allá. Solo jamás llamaron, que el día que lo metieron preso a Julio De Vido, llamado Vudú, 48 horas después, la compañera Cristina dijo que ella no ponía la mano en el fuego por nadie, le dijo a la prensa. No solo nos llamaron, sino que hizo ese tipo de declaraciones. Y esas cosas, en determinado momento, la vida te las cobra, que es lo que está pasando ahora. ¿La vida se la está cobrando? Sí, hay mucha gente enojada, ¿no? ¿Usted cree, Luis, que si se persiste, si se quiere esta postura del kirchnerismo, puede perder más votos en el frente de todos que lo que perdió la elección del 21? No, no, yo creo que va a haber unidad y va a haber el calorcito de lo económico que va a proteger la contienda el año que viene. ¿Y esa unidad es con Cristina y Máximo adentro o Cristina y Máximo dando un paso al costo? Con todos, con Cristina y Máximo adentro también, con todos los compañeros. ¿Y cómo hace...? Está bueno debatir, el debate enriquece la fuerza política. Lo que está mal es faltarnos los respetos. ¿Sabés, Luis, qué? Estamos hablando con Luis Delía, le contamos a la gente, no se falta más que eso. La presentación es más que suficiente. Luis, hay cosas que a uno lo enojan más allá de lo profesional, más allá de lo político. Yo calculo que el dolor que te habrá generado a vos, estar en cana, y que tu familia quede en pelotas sin que ninguno de todos esos por los cuales vos metiste la cabeza en la guillotina lo llame, yo calculo que te habrá hecho enojar y mucho y hasta llorar muchas veces, ¿no? No, no. No, pero yo no hablo nunca desde el enojo, ¿eh? No, no. Este, los enojos los dejo en la vereda siempre, ¿eh? En política el que se enoja pierde, ¿eh? No, no. No, no, no. Con esas cosas no. Muchachos, yo salí de una reunión y tengo que volver, porque si no la gente que estaba en la reunión se va a tocar mucho. Le puedo hacer la última, la última nada más. ¿Qué opina de la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque usted siempre tuvo una postura, digamos, de cercanía con el gobierno de Putin, pero el otro día vi que celebraba un poste de su hija también hablando sobre Ucrania. ¿Cómo ve la situación? La vi muy... una situación muy compleja. Mira, yo en lo familiar tengo un quilombo muy serio. Tengo una nuera ucraniana, Koviana Donkov, la mujer de mi hijo, y un yerno estoño, ¿no? Este... Entonces, cualquier cosa que digo respecto a la guerra, tengo que tener mucho cuidado, porque... Mira, creo que se está discutiendo una nueva humanidad, y ojalá que la salida de la pandemia no sea una guerra más generalizada. Las 10 bases de la OTAN en la frontera rusa no son buenas, como tampoco es la invasión por la vía de la guerra a un país independiente, independientemente de las características de su gobierno, como Ucrania. Un país que a la hora de ser invadido no tenía que hacer tanto, porque hay que decir toda la verdad, ¿no? Por lo tanto, deseo fervientemente la paz. Muy bien, Luis, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.